A pesar de la nieve y el agua nieve, una ceremonia de encendido se realizó con las melodías de los instrumentos tradicionales chinos el viernes 8 de febrero. La ceremonia contó con la presencia del embajador chino Sun Go Shang. En China tenemos un viejo dicho, la nieve promete una buena cosecha. Espero que esta buena nieve traiga prosperidad a Nueva York. Desde el año 2001, una ceremonia anual de iluminación del Empire State en honor del Año Nuevo Chino se ha mantenido como una tradición. El embajador habló acerca de la importancia de este evento anual en la ceremonia de iluminación. Creo que este evento anual se lleva a cabo no solo para la comunidad china, sino también para la gente de todo el mundo. Es una maravillosa oportunidad para celebrar los logros del pasado y mirar hacia adelante un nuevo horizonte. También conocido como el Festival de Primavera, el Año Nuevo Lunar Chino cae en domingo este año. El zodíaco para el año es la serpiente, que representa el renacimiento y la longevidad. Corresponsales de Xinhua reportan desde Nueva York, Estados Unidos.